Es para mí un gran momento para expresar algunas palabras. Les comento que el Día de la Madre es todos los días, día a día cultivando con aprecio, con cariño, con amor a las madres. La Madre es única porque nos tuvo nueve meses en su pancita y luego nos dio el abrigo, nos dio todo lo que una madre da, amor, cariño y sobre todo nos ayuda a crecer con principios y con valores. Por eso hoy, siendo un día especial para todas las madres, quiero decirles que ustedes son parte importante de nuestras vidas. Quienes trabajamos en estos proyectos, nos sentimos orgullosos y contentos de tenerlas hoy día aquí. Decirle también a los hijos que las cuiden, porque es importante cuidarlas y mucho. Aquellos que aún todavía la tienen con vida, pues a cuidarlas mucho. Aquellos que ya no la tenemos, pues solo nos quedan recuerdos y momentos felices viviéndolo del recuerdo solamente. Por eso hoy día, madres, siéntanse felices, contentas, aprecien este momento y disfrútenlo. Es para ustedes. Con todas estas palabras, les doy la grata bienvenida a este evento y espero que la pasen muy, pero muy bien. Muchas gracias.